¿Dónde están los hinchas, hinchas del Grupo Nectar? ¿Dónde están los hinchas, hinchas del grupo? Ya me dijeron que estás sin nada mal de mí Que te he borrado, porque si tú te lo notas Y que te encuentras que sin conquistación No te resuelvas, no te confundas Yo no camino para atrás como te hable En los ojos y todos los ojos cantamos todos a ver Ya no me dijeron que estás sin nada No te casas ni por tanto Ya no me dijeron que estás sin nada Y que tú se me cerraron las cosas con alcohol Y el borracho volvería No te extraño, pues sin ti estoy mejor Cuando te sentí, no te olvidaré Y no te hace empezar, no te creas tan importante Ay, mi amor, por favor Ay, mi amor, por favor Feliz abierto Feliz abierto feliz abierto Amén ¡Gracias! ¡Gracias!